A ver, ese aplauso le damos, vamos, para romper el hielo, a ver, para que la adrenalina llegue ahí porque están muy nerviosos, pero adrenalina pura, ché, eh. Bueno, como siempre van a bailar un balseado, un chamamecito, vamos a ver, musicalizador, listo, preparado, exactamente, todo listo, el jurado está atento, a bailar entonces. ¡Gracias! Música 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 Danza india de mi tierra con rumor apaconades, son tus notas los vaguales recosando en un tapé, y soy llanto de una guayna sosteniendo a su querido, que cayera mal herido, por tu culpa chamame. Música 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 Música